Y aquí está, la agrupación colonial, cajamarquinos como tú, para gozar, para bailar, ¡hacha! Gracias a Dios que soy solo, no soy marido de nadie, gracias a Dios que soy solo, no soy marido de nadie, por eso paso mi vida cantando sábado, domingo y lunes, por eso paso mi vida cantando sábado, domingo y lunes. Martes, miércoles, trabajo, jueves y viernes, descanso, martes, miércoles, trabajo, jueves y viernes, descanso, para que acabar mi vida temprano, siendo casado y velado, para que acabar mi vida temprano, siendo casado y velado. Felizmente soy soltero, no tengo a quien rendirle cuentas, si no sería, casadito, saco largo y tal vez venado. Pensando bien esta vida, pa' qué vivir sin gozarla, pensando bien esta vida, pa' qué vivir sin gozarla, mañana viene la muerte y nos lleva y otro quedará gozando, mañana viene la muerte y nos lleva y otro quedará gozando. Estoy bien así solito, no quiero martirizarme, estoy bien así solito, no quiero martirizarme. Qué importa que hable la gente y que raje, que soy soltero y bandido. Qué importa que hable la gente y que raje, que soy soltero y bandido. Cuántos quisieran pasar la vida, ¿qué paso yo? Cantando y bailando estoy solterito enamorado. Cuántos quisieran pasar la vida, ¿qué paso yo? Cantando y bailando estoy solterito enamorado. ¡Colonial! ¡Colonial! ¡Para ti! ¿Cuántos quisieran pasar la vida? ¿Qué paso yo? Cantando y bailando estoy solterito enamorado ¿Cuántos quisieran pasar la vida? ¿Qué paso yo? Cantando y bailando estoy solterito enamorado Estudio de grabaciones Becmar Báilalo, gozalo, gozalo, báilalo, 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 gozalo Así, báilalo, gózalo, báilalo, 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 gózalo ¡Así! ¡Colonial! Báilalo, gozalo, báilalo, 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 báilalo